Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a iniciar un nuevo live, una nueva entrevista. Hoy voy a entrevistar a un mexicano, hoy voy a ir a la ciudad de México. Justamente ahí se conectó, así que ahí mismo lo voy a invitar, así transmitimos juntos, un segundo. Ahí ya te mandé la invitación, así que tenés que poner ok y cuando pongas... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Muy bien, ¿vos? Todo de lujo, todo muy bien. Bien. ¿Qué onda México hoy? ¿Cómo estuvo hoy la ciudad de México? Bien, es temporada de lluvias, no paro de llover. Ah, mira. Pero bueno, así es el verano en México, entonces bueno, estamos disfrutando un poquito del fresco de lluvia y... Bien. Y es lo natural porque acá en Buenos Aires es temporada de lluvia, bueno, en Real Buenos Aires es siempre temporada de lluvia, y no ha llovido. Hace como cuatro meses que no sube y es rarísimo para nosotros, pero allá, ¿es normal que esté así el clima ahora? Sí, 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 sí. Normalmente llueve como de mayo a junio hasta septiembre, octubre, por ahí. Bien. Y refresco un poco el verano, que si no esto sería un horno. Pero bien, todo rico. Bien. ¿Y el tránsito cómo estuvo hoy? Pues debe haber estado muy caótico por todos lados. Hay varios problemas que la Ciudad de México está enfrentando. Muchos de esos problemas de mucho tiempo atrás, algunos cada vez creciendo cada vez más, ¿no? El tema de la escasez del agua, el tema de la inseguridad, el tema, obviamente, el tránsito, la contaminación. Nada que una grande ciudad no esté enfrentando, pero bueno, la Ciudad de México tiene sus matices. Hace poco, justo ahora que acabas de decir la palabra de inseguridad, hace poco he visto una película mexicana buenísima, muy buena. No me acuerdo el nombre, pero si te la cuento capaz que la hayas visto. Es sobre, bueno, hay como un casamiento y el servicio doméstico empieza como a matar a todos los jefes de la casa. Sí. Y se empieza a ver como una rebelión de los pobres contra los ricos y se genera como una especie de Ciudad de México, pobres versus ricos, ¿no? Y fue genial, súper violenta la película. ¿La has visto? No, vi el tráiler, no recuerdo el nombre del director, pero sí, 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 el tráiler y bueno. Muy buena, como bastante distópica, ¿no? Una realidad, sí, como cruda y también como medio, muy exagerada, pero no muy alejada. ¿Cuánto de exagerado o de fantasía hay y cuánto de realidad sentís que hay eso? ¿Es tanto el gueto entre una cosa y la otra? A ver, o sea, yo te diría que la realidad es muchísimo más distópica. Ah, ok, la actual, la no película. La no película. Digo, esa situación en particular, como una rebelión organizada, pues me imagino que en esa situación, en esa idea de un casamiento, pues creo que es un poquito, en fin, como un poco dramático, no sé, como muy ficcionalizada. Pero, puta, lo que está pasando todos los días en este país es de no creer, es una película mucho más terrorífica de lo que la película misma puede incluso mostrar. Y, bueno, no hay que ocultarlo. Es una situación geopolítica en la que México opera como ser el centro de distribución de droga del mundo. Tenemos a Estados Unidos siendo el consumidor número uno del mundo, pero también el organizador de todo este gran juego de ajedrez en el que México es como el peón más. El peón, exactamente. Entonces, pues digo, nada que no se haya visto en otros matices en diferentes países de Latinoamérica y que conocemos algunos entre voces, algunos con lecturas y en historias, pero es parte de la realidad, ¿no? Bueno, Amores Perros tenía algo también de eso. Sí, 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 Amores Perros, en fin. Eran muchas historias, ¿no?, que se iban como juntando, pero estaba mucho esta vinculación también, ¿no?, de los dos mundos, ¿no? Sí, y dentro del país mismo hay mundos muy polarizados, ¿no? Hay una desigualdad tremenda donde puedes como en Amores Perros ver, encontrarte con situaciones de gente muy privilegiada y al mismo tiempo gente que está en una situación irreal, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones en las que uno nace y uno tiene que empezar a vivirlas y a cuestionarlas y a decidir qué posición crítica, qué posición activa, qué posición práctica tiene frente a esa realidad. ¿Y esto? ¿Esta relación a esa realidad? Contanos algo de esto. Me encanta. Bueno, pues, es una pieza que presentamos en colaboración con una galería en México que se llama la Galería OMR. Nos invitaron a hacer un, pues, en fin, como una exposición para una feria de arte que se llama Salón Acme. Y, bueno, realmente como, pues, lo que TANAT, bueno, las imágenes que estás mostrando, tiene que ver con los diferentes intereses que TANAT como estudio de arquitectura, arte e investigación tiene, ¿no? Es decir, para nosotros la arquitectura no tiene un sentido claro hasta que se define cuál es el sentido que le quieres dar. Y yo creo que la arquitectura tiene, pues, justamente como tantas vetas que uno tiene que elegir por qué beta tomar, qué camino, pero muchas veces no tienes ni siquiera el criterio o la seguridad de saber cuál camino es el bueno. Entonces, para eso hay que investigar los diferentes ángulos de la arquitectura y creo que el medio para hacerlo es el arte, de alguna manera. Bueno, es uno de los medios y la investigación es otro medio donde juntos, a través de investigar diferentes temas relacionados con la arquitectura y aplicarlos en modelos más abstractos como soportes artísticos, pues, es lo que te permite entender cuál es el camino de arquitectura que quieres llevar, ¿no? La ventaja del arte es que se puede hacer, son temporalidades muy distintas, ¿no? El arte se puede hacer una pieza de arte de un día para otro, pero la arquitectura no, la arquitectura es una práctica donde el tiempo es otro, es un factor mucho más estirado, mucho más largo, no solo a nivel de un proyecto arquitectónico, sino a nivel de profesión. O sea, el arquitecto es un corredor de maratón y es un tema como de aguante, de ir a un buen trote, porque pues es una carrera de vida, ¿no? Sí, que además, bueno, también ocupa mucho tiempo, ocupa otro tipo de presupuesto, ¿no? Tienes que adquirir un terreno, un cliente, es como mucho más engorroso, ¿no? Claro, claro. En ese sentido. Justamente, el tema de los clientes es algo que también el arte permite saltarte un poco, ¿no? Y nosotros, como un estudio joven, pues muchas veces tenemos que encontrar modos de expresar y modos de diseñar y modos de presentar ideas. O sea, incluso cuando no hay clientes. Y ahí es cuando el arte también se vuelve una herramienta para producir ideas sin necesidad de ellos, ¿no? De los clientes, o en paralelo a uno o dos clientes que tengamos. Pero bueno, siempre buscando expandir como un poco la posibilidad del pensamiento. Bueno, y este, acá hay como un híbrido, ¿no? Porque es un espacio, ¿no? Es como un espacio para juegos, para niños. Sí. Pero también puede ser una instalación, ¿no? Acá el tema es bastante más híbrido. Exacto. ¿Qué es arquitectura, qué es arte, qué es instalación, ¿no? ¿Qué es este site específico? Pues sí, yo creo que tiene un poco de eso, de todo lo que estás mencionando. Porque sí, definitivamente su función arquitectónica, pues es un jardín de niños en una comunidad rural en Oaxaca, en un estado en el sur del país. Pero bueno, en vez de hacer una resbaladilla y unos columpios, pues más bien lo que presentamos o lo que le sugerimos a la comunidad de la escuela, pues era proponerles piezas de un carácter un poco más escultórico, pero que pudieran ser un catálogo de formas y de tejidos de ladrillo para que los niños se relacionaran con lo que los padres hacen, que esa comunidad es una comunidad ladrillera. Pero lo que pasa es que esas comunidades ladrilleras, dentro de las grandes contradicciones de la modernidad, es que terminan construyendo muchas veces con bloc de concreto gris cuando fabrican ladrillo de arcilla, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque es más barato y es más grande el bloc de concreto. Entonces, pues es una muestra de cómo las tradiciones constructivas y, en fin, como la relación con las materias primas y la artesanía local, muchas veces es sustituida por una mejor opción económica, en fin, como que se ofrece como cuando decides comprar un producto chino, que sabes que es de menor calidad, pero lo puedes adquirir porque es más barato, ¿no? Entonces, para mí era importante que los niños se relacionaran con aquella práctica de la producción del tabique de sus padres, pues a través de este catálogo de tejidos, ¿no? Y ya lo que es muy divertido es que las piezas tienen un reto constructivo y parecen piezas relativamente frágiles y hay un momento en el que ya ves a los niños trepados en las piezas y digamos que se logra un poquito como el objetivo, a pesar de que las piezas puedan durar un poco menos de tiempo de lo que imaginas, ¿no? Entonces también es algo muy rico ver cómo al final se apropiaron. Y la experiencia post, ¿no? ¿Los nenes lo toman como juego esto? Claro. No hay que explicar. ¿Cómo es? ¿Lo adquirieron como, bueno, es un espacio de juego? El arenero capaz que ayuda, ¿no? Absolutamente, exacto. Como que la arena, esa es otra condición que pasa mucho en las zonas de costa. Hay familias que viven a 10 minutos de la costa y no tienen una relación directa con el mar. Cuando sabemos que la arena es esta superficie súper suave donde a los niños les encanta aventarse y enterrarse y jugar, ¿no? Entonces yo creo que cambiar la textura del piso y traer arena de la playa a 10 minutos de ahí es lo que le dio ese carácter lúdico al espacio, ¿no? Donde los niños ya se podían aventar al piso y saltar de las plataformas de tabique. Entonces evidentemente no se les tuvo que explicar nada. Ellos simplemente se dejaron ir, ¿no? Pero el arenero, ¿está también en la plaza de juegos, cuando está el columpio, el arenero en México? ¿Cómo? Sí. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, tenés el columpio, el tobogán, el subibaja, y a su vez tenés un sector de arena, ¿no? Donde un círculo, donde ponen arena y metés a los nenes ahí adentro y juegan, ¿no? Con arena. Exacto. Sí, a veces están juntos, a veces están separados. Pues en México está lo mismo, el arenero está. Acá se dice el arenero. Sí, 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 hay areneros. Sí, 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 sí. Y después tenés esto. Y después esto, ¿esto qué sería? O sea, ¿es una maqueta de una casa, de un edificio, es una escultura? ¿Qué sería esto? ¿Una maqueta? Pues también, todas las opciones son válidas. Son correctas. Son correctas. Pues realmente es... Esa es una imagen igual, es una imagen. Esa es una imagen del interior de esa pieza, esa maqueta de piedra. O sea, realmente lo que hemos encontrado en hacer estas microarquitecturas en piedra es permitirnos la posibilidad de explorar diferentes posibilidades de luz y de espacio, que al final es lo que nos ha llamado la atención en la primera etapa de TANAT, ¿no? Como, o sea, la pregunta fundamental es, ¿cuáles son los elementos primordiales de la arquitectura? Y nos hemos dado cuenta que la sociedad... Que la piedra... No, la arquitectura contemporánea como que le ha puesto mucho peso a la forma y a la fachada, ¿no? O sea, tú ves el Guggenheim de Bilbao y nadie se va a acordar cómo es el interior del Guggenheim de Bilbao. Todo el mundo se acuerda de la forma exterior del Guggenheim y el reflejo plateado del museo, ¿no? Y como eso, cualquier cantidad de ejemplos. La gente... Estamos acostumbrados a consumir arquitectura en imágenes de Arc Daily y casi que lo que más importa es el ícono formal y el color que el arquitecto decidió ponerle a la fachada, ¿no? Y entonces como que nuestra posición crítica es hablar de esta parte más importante o más fundamental que es el interior, ¿no? El interior del espacio conformado por justamente la relación del espacio y la luz a través de la conformación matérica, ¿no? Entonces espacio, materia y luz son los elementos que nosotros definimos como una idea de lo primordial y de ahí empezar a hacer proyectos interiores como esa pieza que al final del día el objetivo era fotografiarlas por dentro y hacer con microarquitectura ideas espaciales para imaginar cómo serían en gran escala. ¿Y cómo nació esta idea de la microarquitectura? ¿Por qué esta arquitectura en miniatura? Y con este concepto de piedra, ¿no? También. Sí, yo creo que en gran medida, o sea, el más evidente es porque como arquitectos todos tenemos el deseo de construir y hacer proyectos, en fin, como... Enormes. Sí, enormes o como lo quieras, sí, como construidos, habitables, pero toma muchísimo tiempo lograrlo y en el intento muchos desisten, ¿no? Entonces, yo lo veía como una forma de poder realmente empezar a materializar espacio a pesar de que fuera en una pieza de 40 por 40 centímetros. Y digo, todavía me acuerdo muy bien cuando hicimos el primer ejercicio de hacer una maqueta en piedra y con un amigo fotógrafo le colocamos, como esa imagen, ¿no? Le colocamos el lente por dentro, esperamos a que el sol entrara y vimos la imagen en la pantalla de la computadora y nos fuimos de boca. O sea, sí fue... Bien. Fue muy sorprendente. Si tenés que, como mencionar, el mayor referente que tenés para realizar estos dispositivos, estas experiencias, ¿quién sería? En términos espaciales o... Sí, artísticos, sí, o de imágenes. Sí, no, yo creo que... ¿Qué miras para ver esto? Sí, yo creo que hay un campo referencial mucho como de la arquitectura premoderna, la arquitectura primitiva, los grandes templos egipcios, romanos, en fin, como estas estructuras de piedra que están construidas con un solo elemento, un solo material y construidas con lo esencial, pero que logran hacer estas grandes espacialidades y estos grandes momentos únicos de la historia. Pero también llevado a ya algo más contemporáneo, pues yo creo que el gran pensador del espacio negativo y del espacio interior es, yo creo que Eduardo Chillida, ¿no? Bien. Específicamente... Exacto. El escultor. Exacto, exacto. Chillida decía que los mineros no se daban cuenta que al extraer la piedra, realmente lo que estaban haciendo era introducir espacio, ¿no? Y yo creo que es una manera muy linda de entender que al excavar... Ahí está. Realmente... Exacto. Pero si buscas el proyecto, ese en particular, el del espacio interior, el de Tindaya, ese, el de la izquierda... Este. Ajá. Él planteó en algún momento excavar una montaña, la montaña de Tindaya en España, con el fin de hacer un espacio, una atmósfera habitable, un espacio de luz, este, donde no hubiera nada más, pues una escultura, ¿no? Pero una escultura excavada. Y bueno, de ahí muchos, muchos escultores influenciaron por el, por el... No tanto por el proyecto escultórico formal, sino por el proyecto escultórico espacial y donde la extracción de la escultura, que al final la base de la escultura es la extracción, no es tanto la construcción, ¿no? Sí, el negativo, el sacar material, ¿no? Tener la piedra caliza y devastar. Exactamente. Entonces, pues es interesante que son como las dos miradas con las que se puede abordar la arquitectura, ¿no? Desde la construcción de objetos o la extracción para crear espacios sobre esos objetos. Y creo que es una mirada muy profunda también, porque habla de estos elementos más, pues más sustanciales, más puros de la arquitectura, que es el espacio mismo, pero poco explorada y también, no sé, como poco valorada, donde la forma y la piel de la arquitectura, pues funciona muy parecido como una pasarela de modas, ¿no? Donde hay que tener un buen cuerpo y hay que tener una buena piel para tener un éxito en este mundo tan superficial, ¿no? Como que la forma y la superficie han dominado la estética contemporánea y justamente habla, eso refleja que no hay una mirada hacia el interior de las cosas, no hay una reflexión hacia lo profundo, hacia el alma de todo. O sea, pasa en el cine, pasa en la escultura, pasa en, bueno, en el arte contemporáneo en general, en la arquitectura misma. Y creo que es una manera, por lo menos, interesante de buscar los enfoques hacia lo profundo, hacia el interior. Ya si es de una manera u otra no es tan relevante. Porque cuando yo veía las primeras imágenes, después te pregunté a ver si tenía ese mismo pensamiento que estaba teniendo yo, que me había imaginado yo. Pero bueno, cuando elegiste Chichi, después me acordé a Oteiza, que está como muy relacionado. Sí. Y para lo que no conocen, Oteiza es este, ¿no? Esto es como muy del. Pero a su vez, yo estaba esperando a que me dijeras, no sé por qué, que es una de las preguntas, capaz que lo elegiste. Pensé que me ibas a decir Ann Houtrop, ¿viste, es el holandés? Sí, sí, bueno, él tiene ahí también una forma de, su propia exploración, sin duda también busca, este, yo creo que él tiene... ¿Pero vos a él lo ves? ¿Te interesa verlo a él? Sí, 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 sí. O sea, yo creo que es curioso, ¿no? Como que hay varios arquitectos que han hecho sus formas, sus propias exploraciones. De repente me ha llamado la atención, no sé, el trabajo de Aires Mateus, por ejemplo. Bien, claro, hacen como muy parecido el trabajo. Exacto, o de Ensamble Estudio. Pero también entre Ensamble Estudio y Aires Mateus, pues hay también como otros matices dentro de sus prácticas que te pueden gustar o no, y al final todo es válido, como que... Uno podemos decir que es delicadeza y el otro es robustez o rústico, ¿no? En el buen sentido la palabra rústico. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo que es padre es valorar como cada estudio va poniendo un grano de arena en su investigación, en el desarrollo del conocimiento y... Y vos podés un bloque de piedra. Todo suma, sí, sí. Exacto, todo suma y yo creo que de todos te influencias un poco, ¿no? Sí, claro, obvio. Bueno, vamos a empezar. Yo te envié 100 preguntas, tienes que elegir 10. La primera es... Ok, pero a ver, es que las necesito encontrar. A ver, ¿las tienes por ahí? ¿Me las podrías compartir? Sí, pero vos... ¿te sabés el número? No, realmente no. Ah, ¿no las elegiste? No, no, no. Ah, tenías que elegir 10. Bueno, te digo yo... Pero las elegimos ahorita, en calor. Es más, hagámoslo más, hagámoslo más, este... Bueno, decime una obra de Ann Holtrop. ¿Una obra de Ann Holtrop? Esta es la pregunta. Sí. Digo, en particular no conozco el nombre de sus obras. Ah, te muestro y aparecen, a ver. Sí, es que son difíciles los nombres. Sí. Este... Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Qué te...? Acá están. Sí. O sea, en realidad lo que me ha gustado más de Ann Holtrop justamente son sus proyectos, o sea, sus exploraciones en maquetas. Tiene una maqueta hecha como de barro apilado, que es muy bonita. Ya después en las ejecuciones, uno a uno, como que, no sé, últimamente he tenido un poquito de sensación de que se vuelven proyectos muy caprichosos, muy caros y, en fin, no sé, como que tengo ahí como mis... No sé, mis comentarios. Por eso me gusta mucho, mucho también como cuando se quedan en exploraciones conceptuales. Por ejemplo, ese edificio, no sé, realmente no conozco si no está soportado sobre una estructura de acero y lo que vemos... Y todo esto es una escenografía. Exactamente. No lo sé, no lo sé. Sí que lo vi ahora en Santiago de Compostela, en un proyecto de Ensamble Estudio. Que sí era el caso, ¿no? Eso parece un bloque de granito apilado, pero te das cuenta que, bueno, es un proyecto bastante fachada. Entonces, bueno, por eso a veces quedarse en las ideas conceptuales a veces también funciona para mantenerse en las ideas y no tanto llegar a forzarlo y hacer un como un stone henchapilado en Dubái para un jeque millonario, ¿no? Sí. Bueno, eso también... Si vos también decís, ¿cómo gira esto, no? ¿Cuán pesado o no? ¿Cuán real son esos materiales para que esto pueda girar y ser una puerta, no? Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Hay, en fin, como que... Sí, cuando la idea ya se complejiza y se vuelve como extremadamente cara y extremadamente como caprichosa, pues ya como que de repente pierde como su esencia, ¿no? O sea, por eso también... Pero iremos, por ejemplo, a tu caso. Imagínate vos hoy, mañana, ¿no? Sí. Vos estás con todas estas exploraciones y vos de golpe decís, yo las quiero hacer estas exploraciones. Sí. Y bueno, y vos sabés que Juana, la de Oaxaco, no te la va a poder pagar tu idea. Exacto. Entonces, te viene el señor este de Dubái y te da la opción, y vos decís que sí o no. ¿Cómo manejarías eso en el punto de la realidad? Es muy complicado también. Sí, no, yo creo que hay que entrarle, hay que ser versátil, ¿no? Y poder responder a, pues en fin, a condiciones... La realidad de Oaxaco. Exactamente. A condiciones, yo creo que mientras más difícil sea lograr construirlo en términos económicos, pero hay una disponibilidad, hay ganas, yo creo que es la forma como mejor desarrollas tus habilidades. O sea, fácil es contratar al despacho de ingenieros para que te sostengan una piedra volada en el centro de Ginebra, en Suiza, ¿no? Entonces, bueno, también ahí hay un tema donde desde el plano latinoamericano como que también tenemos que entender cómo mantenernos pensando en estas ideas utópicas de regresar a la cueva y de hacer este tipo como de arquitectura un poco menos high-tech y, en fin, como lo quieras explorar, pero también dentro de un plano lógico, ¿no? Ahorita ya estoy un poquito más interesado en pensar en arquitectura impermanente, donde puedas hacer espacios que se puedan convertir en jardines y que la misma vegetación se coma la arquitectura. Porque al final del día yo creo que hay un problema también con la permanencia de la arquitectura, ¿no? Como, no, este edificio va a durar 200 años. Es como, amigo, a ti te quedan 30. ¿Para qué quieres un edificio de 200? Para tirar un poquito más de basura en este mundo que necesita un poco más de aire, necesita respirar, necesita más árboles. Es como que hay que empezar a pensar, a cuestionar nuestra relación con la trascendencia o incluso con este tema de permanecer lo más posibles apegados a la vida, ¿no? Yo creo que hay que celebrar el fin, hay que celebrar la muerte, hay que celebrar la transformación. Y después, bueno, varias veces, acá está Ensamble, varias veces lo hemos nombrado dos o tres veces ya. Y esta está en tu ciudad, en México. Y a mí, este lugar, a mí me encantaría conocerlo. Además porque, bueno, está este museo que me parece, de la fotografía me parece espantoso, el de atrás. Sí, el Sumaya. Sí, Sumaya. Después está el inglés, el británico, el superfil. El Museo Hummers, sí. Que me parece hermoso. Es como todo lo contrario a uno al otro. Y en el medio está esto, ¿no? Sí. Está todo como en el mismo lugar. Vos que sos ciudadano de México, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esa situación de golpe, este triángulo de la Ciudad de México, con estos tres objetos raros ahí? Sí, bueno, a ver, es un ejemplo como de estas ideas urbanas de hacer efectos Guggenheim, ¿no? Sí, claro. Fernando Romero, el arquitecto del edificio Sumaya, pues es un arquitecto que se, bueno, trabajó con Rem Coljas y aprendió esa idea de poner estos edificios diagrama, edificios croquis y estas joyitas para detonar proyectos inmobiliarios y de desarrollo, o sea, incluso hasta gentrificadores, ¿no? Entonces, hay que también verle el ángulo crítico al objetivo de tener ahí tres piezas arquitectónicas en una zona donde antes habían como asentamientos urbanos igual y más populares. O sea, realmente lo que quieren es hacer un atractivo, o sea, porque lo que no vemos aquí es que al lado hay un megacentro comercial con una megamaxtor y luego hay 20 edificios vendiendo departamentos para las nuevas poblaciones, ¿no? Entonces, son modos de hacer ciudad y yo creo que es un modo un poquito violento y un poquito también fuera de una realidad ecológica, global, este, en fin, yo creo que hay muchas vetas ahí que analizar y que también criticar, porque antes de eso, puta, te gastas la décima parte del Museo Sumaya y haces un parque gigantesco con lagos, con captación de agua y pones las esculturas de la colección en el parque, ¿no? Y conectas y haces tejido social en vez de hacer estos proyectos totalmente exclusivos a una, a estas condiciones urbanas donde después de cierto edificio empieza la favela, ¿no? Entonces, o bueno, el barrio popular. Entonces, no creo que sea la manera de hacer ciudad, no creo que sea la manera de seguir pensando en detonar nuevas zonas habitables y, bueno, pues como que ese proyecto de ensamble estudio como que habla por sí mismo, ¿no? Es un proyecto que arquitectónicamente tiene un ejercicio muy interesante de hacer estas especies como de ensambles, literal, de placas, pero yo creo que es un espacio, es un non-space, como diría Coljas también, o sea, son espacios un poco que no tienen una función. Y también, ahí trató de generar un espacio público y meter todo el teatro abajo, ahí es un esfuerzo. Sí, 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 eso, o sea, a ver, es que no es el problema del proyecto arquitectónico como tal, sino del lugar donde se está desplantando y la relación que tiene, que está rodeado de centros comerciales y de unas plazas bastante áridas, ¿no? Sí, en fin, el proyecto coincido, coincido, al final lo que está haciendo es un parasol, ¿no? Claro, ahí puedes ver tantas capas, ¿no? Ah, este es el centro que vos decís, este cuadrado enorme. Exacto. Y acá está el circo este. Exactamente. Sí, y si te vas hacia la derecha del Google Earth, pues vas a empezar a ver la zona popular y si te vas a la izquierda vas a poder ver la zona de desarrollos más residenciales y justo lo que marca el límite o lo que marca como el ancla del desarrollo inmobiliario, pues son estos nuevos íconos arquitectónicos. Entonces, en fin. Es más, mirá como el centro este, este cuadrado, en relación a las manzanas o a los cuadrados de al lado, ¿cómo se va de escala, no? El tamaño... Muy salvaje. Ya te das cuenta, ¿no? Es una bestialidad esto. Totalmente. Sí, 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 sí. O sea, te digo, hay yo creo que un problema conceptual de cómo hacer arquitectura en estos tiempos. Y acaba de seguir todo esto. Cómo hacer ciudad. Claro, claro, es como una respuesta a un capitalismo que no tiene freno y en el que todo mundo está dispuesto, incluso los arquitectos, en entrarle a esta idea de hacer ciudades con proyectos muy icónicos, pero al mismo tiempo, pues proyectos que... Hay una estudia antes de la construcción. Exacto, exacto. Ahí pasan estas cosas, ¿no? O sea, por ahí pasa una vía del tren y ahí ves otras realidades que son otros espacios como... Que quedan a la mitad, que son fronteras, que... Y si te sigues por esa vía del tren y bajas cuatro kilómetros o tres, un kilómetro hacia abajo, ya estás en un barrio popular. Entonces, en México, como en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo, como hay una aspiración a imaginar un proyecto de ciudad americano o moderno, en fin, hay muchos conceptos ahí. Mira, ahí está. Porque viste que antes la imagen anterior era sin todo esto y ahora ahí aparece. Exacto. Mira cómo... Ahí está. Del otro lado está. Es feo el sumaya, ¿eh? Es feo. Sí, sí. Es un poco salvaje. O sea, todas las... Ya sabes, todas las piezas son diferentes. Ha de haber costado... O sea, lo que... Porque a mí... Este me parece... Este me parece hermoso. Sí. O sea, a mí lo que se me hace feo es la forma de gastar el dinero en... O sea, lo que está detrás del proyecto, ¿no? Como las... Son estrategias de real estate muy absurdas y muy enfocadas en otro objetivo que en la difusión de la cultura, ¿no? Sí. Bueno, es que también... Eso también hace a las cosas, ¿no? Totalmente. En la coherencia también está la parte de la belleza, ¿no? Exactamente. Exacto. Por eso Chipperfield pudo haber hecho esto, ¿no? Porque es un señor. Es como una cosa, David, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Si hay algo. Los trabajos de... A un británico no se le ocurre todo este derroche, ¿viste? No, 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 no. Lo dan por hecho y como que van... O sea, pasan sin ver. Es un proyecto que les... En fin. O sea... Por eso yo siempre... Yo siempre hablo de esta cuestión como... Esta cuestión china, ¿no? Cómo el europeo, sobre todo el francés, se desborda en China, ¿no? O el español, ¿viste? Que van... Bueno, los latinos, que siempre nos desbordamos. Nos desbordamos muchísimo más. Y los holandeses, ¿no? Van todos a Correa y hacen todas estas cosas que de golpe no los hacen en Londres. O en París mismo. Ya Nouvelle no es lo mismo en Dubái que en París, ¿viste? Entonces, esta cosa de ir a lo exótico a... Bueno, y... Y el inglés no es tan así. Sí. En el sentido, no sé por qué, pero... Sí, pero al final, al final, o sea, son las grandes colonias... Ah, sí, te colonizan de otra manera. Exacto, ideológicas. O sea, la occidentalización de Asia, puta, es brutal, ¿no? Y, bueno, la de México es parte de ella y, al final, hay unas estéticas ahí flotando que son las que, pues, a nosotros nos toca cuestionar. O sea, tú puedes... Te pueden dar un proyecto en la playa y tú decides si lo quieres hacer al estilo de, yo qué sé, de un edificio más de Dubái o si lo quieres hacer en Paja y en Palma con los trabajadores locales. Y yo creo que en esas dos polaridades hay puntos medios y hay pros y contras y es un poco el trabajo que tenemos que hacer, como ser críticos. Voy a buscar las preguntas, así las dijimos otras. ¿Y Cancún es México o no es México? Cancún es México, sí. ¿Ah, es México? Sí, sí, sí. Está en la península de Quintana Roo y, bueno, pues... Pero reconoces como México. Sí, sí. O sea, es como si te pregunto que, bueno, ¿qué podría ser? En fin, esta zona de la costa de Buenos Aires, como muy... Pinamar, algo así. En fin, como esta zona de grandes edificios. Sí, sí, sí. Sí, bueno, es lo mismo, por eso. Es lo mismo. O sea, no tiene la estética necesariamente de México, tiene una estética más como de Miami o de, yo qué sé, Miami en los noventas. ¿De Spring Break? De Spring Break está definitivamente tomado por otro concepto cultural, pero, bueno, pues es otra de las caras que México acepta adoptar y, en fin. ¿Qué preferís? ¿Hablar de cine, de arte, de literatura, de fotografía? Pues yo creo que todo suma. Yo creo que todo ayuda, o sea, en fin, yo creo que hay que entrarle a todo un poco, ¿no? Bueno, decime una... Pues tenés, película dirigida por Thomas Anderson, por Todd Hayes, Steven Spielberg, los hermanos Coen, Christopher Nolan. ¿Cuál preferís? De los Coen y de Paul Thomas Anderson, en ese caso. Pero yo creo que más de los Coen, de todos los que sugieres. Decime una. Bueno, Fargo es una joya. O sea, creo que Fargo es mi favorita. Y luego la otra, la que sale, Javier Bardem, que es muy buena. ¿Cómo se llama? No Country for All. No Country for All. Sí. Vamos a esa que hablamos menos de esa. ¿Por qué? No el lugar para los débiles se llama, ¿no? Ajá. ¿Por qué Bardem? ¿Cómo que Bardem? ¿Por qué elegís esa? ¿Por qué te gustó esa? Bueno, me gusta mucho la crudeza tan cínica y cómica que al mismo tiempo tienen los Coen. O sea, yo creo que hacen una crítica muy bien trazada en sus películas de este delirio americano. Como lo dice casi el título, ¿no? O sea, donde muchas veces, pues como que... Ahí está. O sea, sí, en fin, es muy salvaje, es muy genial. Y también hay una muy buena, en la que sale Nicolas Cage, que se llama Rising Arizona. Sí, sí. Este, que es el mismo caso, ¿no? Cómo mostrar la parte más cruda de Estados Unidos, la más trash también. Te puede enseñar a estos güeyes en Minnesota, en Fargo, o a estos güeyes, estos como rednecks de Arizona. Y cómo viven esta vida, estos absurdos, ¿no? Y pues nada, como que me gusta que sus historias tienen una línea ahí crítica que se va tejiendo entre sus películas. Además de todo, las actuaciones, el guión, los, ¿cómo llaman los spin-ups? O los cambios, los cambios en las historias son... De la película. Son tremendos, ¿no? Entonces, sí, este, son muy geniales. ¿Y de Paul Thomas Anderson? De Paul Thomas Anderson, pues, no sé, o sea, me gusta, en fin, como que son un poco... De hecho, la que más me gusta de Paul Thomas Anderson es la que actúa Adam Sandler. ¿Cómo se llama? Ah, embriagado de amor, esa. Exacto, Punch Drunk Love, ¿no? Sí. Pero, sí, o sea, de Paul Thomas, o sea, podrías también, no sé, o sea, como que tiene muy buenos montajes. O sea, como que monta muy bien las historias, hace muy buenos personajes. Ahí está. Son historias muy, en fin, como muy interesantes, pero él yo creo que le logra sacar a los actores como una forma, una historia muy interesante. Pero tampoco sabría ir a hacer un desarrollo crítico en particular de Paul Thomas Anderson. ¿En México también se va a... Sí, 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 sí. Bien. Porque acá siempre había un... No sé si lo conocés. Está Liniers, que es como un humorista argentino, de Macanudo, Liniers. Ajá. Y en un momento él tiene unas... ¿Viste esas tiras humorísticas de los diarios? Ajá. Entonces él tiene un personaje que se llama el personaje... Que es el que le pone... El que hace las traducciones a las películas, ¿no? Ya. Sí. Sí, sí, sí. Entonces... Y entonces el tipo es... Bueno, depende. Si estoy en Argentina, la película se llama de una manera. Si estoy en España, se llama de otra. Si está en México, está en otra. Entonces, a veces es muy gracioso como... Hablando entre nosotros, entre latinoamericanos, cómo la película se llama de otra manera según de donde estés, ¿no? Sí. Sí, creo que los españoles son... Son los peores. Sí, 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 sí. Tienen un gran toque, ¿no? Por ejemplo, ¿viste ese Joker? Sí, sí. Bueno, nosotros le decimos el Guasón. El Guasón, sí. Acá también. ¿Ustedes también? Sí, sí, sí. Bueno, y los españoles le dicen el Bromas. Es alucinante. El Bromas. No le genera miedo a nadie. Tienes razón. Sí, 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 sí. ¿Cuál miedo? O Homer, ¿no? Eso le dicen Homer. Nosotros acá le decimos Homero. No sé cómo le dicen ustedes. Sí, 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 sí. Bueno, creo que compartimos mismos traductores. ¿En España? Digo, en Argentina. En Argentina y México. Sí, por ahí tengo entendido que a veces ustedes tienen traducciones por mexicanos y... Creo que un poco no sé. Ah, creo que el mexicano que hace de Homero es... Digo, el personaje es mexicano, el que hace Homero acá. Sí, puede ser. ¿Dónde vives, en Argentina? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Es la escala de la ciudad. Es monumental, Buenos Aires. O sea, como que... Pero vos venís de la ciudad más en el mundo. Sí, pero algo tiene Buenos Aires que tienen como esta arquitectura como de principios de siglo pasado, donde una casa, un edificio que parece de tres pisos realmente tiene una altura como de ocho. O sea, como que en algún momento la arquitectura de principios de siglo en Argentina, en Buenos Aires, tenía una gran escala, ¿no? Entonces ir por, no sé, por Avenida Córdoba, este... Sí. ¿No? O sea, que ves estos edificios con un toque medio afrancesado, como neoclásico, no sé. Pero es impresionante. O sea, son avenidas muy largas, muy rectas, con unos edificios monumentales y que no terminan. O sea, te puedes seguir y seguir y seguir y siguen con esa altura de edificios. Cosa que en México es muchísimo más bajito todo, es más... Así como que no sucede eso de estar como flanqueado por dos muros o por un larguillo de fachada tan alto. A ver, vamos a... Acá estamos, mirá. Avenida Córdoba y Esmeralda. Solamente acá se hace esto. O te refieres a esto. Eso. O sea, eso... Ahí está. Sí, sí, digo, también debe de tener algo relacionado con que allá no tiembla, mientras que aquí en México sí. Entonces, la Ciudad de México se creció horizontalmente. O sea, la mancha urbana es muy, 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 muy extensa, pero la mayoría de las construcciones no pasan de tres niveles. Ok, mirá. Mientras que... Yo me imaginaba una ciudad alta también. Como así, como... No, no, no tiene... No, no, no tiene algunas zonas de edificios altos, pero... Pero sí, lo de Buenos Aires es... Fue muy sorprendente. Increíble. Me encantó. Bien. Y qué más, qué otra cosa recuerdas, además de esta cuestión de la densidad. No, pues, o sea, como que en general, como que la traza de la ciudad es muy interesante, es como muy, no sé, muy moderna, al estilo de estos planeamientos urbanos como franceses, como del Baron Haussmann, ¿no? Tiene como estas avenidas muy rectas que llegan a unos centros, a unas glorietas, este... Ahí está. Esa es la, si dice Julio, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, la 9 de Julio. La 9 de Julio. Y esta es la diagonal norte, y esta es la diagonal sur. Bueno, en realidad... Exacto. Bueno, ahí estuvo el plan de Kristersen, que era un francés. Bueno, entonces acá tenés Plaza de Mayo, la Casa Rosada, y acá tenés el Congreso. Entonces, esta avenida se abrió, la avenida de Mayo se abrió, la 9 de Julio se hizo. Bueno, como se hizo France, París, ¿no? Que se demolió la ciudad para hacer las avenidas, ¿no? Algo así, sí. Entonces, eso está bien lo que decís, porque en un punto se armó el centro de Buenos Aires. Sí, sí, ahí hay unas zonas un poquito más, como una escalita más, pues más chica, en fin, como que no recuerdo todos los nombres, pero donde está este mercado muy... El Santelmo. Santelmo, ajá. Toda esa zona como que ya se siente como otra ciudad, y me encantó esa escala y esa arquitectura. El mercado se me hizo de lo más interesante que vi de esta arquitectura en acero, como muy, también como belga. Y también fui al Museo de las Aguas, que fue increíble ver cómo... ¿El Museo de las Aguas? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que es una locura, que es una... Nada, ¿no? Increíble, increíble. Lo trajeron en barco. Lo trajeron todo en barco, todas las piezas numeradas. Es como... Es un ladrillito, ¿no? Es como un rasti, un lego. Claro, pero ese ladrillo es casi como fachaleta, porque en realidad la estructura es 100% en acero, ¿no? Y que es increíble que se lo hayan traído todos, creo que de Inglaterra y Bélgica. Sí, o Francia y Bélgica, sí. Sí. Porque en realidad todo lo que es saneamiento, el agua acá, siempre fue en franceses. Sí. Cosa que es inentendible porque los franceses no tienen agua, ¿viste? Pero bueno, acá está. Sí, bueno, eso es... Y esto, en realidad, era un tanque de agua. Este edificio es una fachada de falsa, porque en realidad es un tanque de agua. Es un reservorio de agua. Tal cual, tal cual. Es pura decoración. Exacto, es una fachaleta que toda venía también contada tabique por tabique, fabricado en Europa. Y pues nada, es un delirio. Pero también me di cuenta en esa visita que tuve, que nos dio una visita guiada espectacular. ¿Ah, ingresaste? Sí, sí, sí. Sí, fuimos a los tanques, en fin. Fue increíble esa visita. Y quedé muy sorprendido del nivel de... ¿De detalle? No, 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 no. El nivel de relación, de infraestructura que tiene Buenos Aires con el agua. O sea, lo que nos explicaban en este espacio es que toda la red de aguas que tienen, ya no tanto aquí, sino que movieron a la ciudad universitaria, y donde están estos grandes como, pues, como piletas. Los piletones de San Martín, sí. Exacto. Bueno, que es de donde reciben el agua del río de la Plata, pero que también tienen unas plantas de tratamiento tan eficientes y tan sofisticadas que el agua que regresan del drenaje la regresan más limpia de como llegó del río de la Plata. Entonces, bueno... Sí, bueno, si no estaríamos todos muertos acá. Bueno, pues, es algo que aquí en México es un temazo y no hay ningún tipo de cultura ni infraestructura de agua. Y ahí fue donde me di cuenta que Buenos Aires, si bien ahorita están pasando por una crisis bastante tremenda, yo creo que tienen uno de los recursos más valiosos de aquí al futuro y lo han manejado muy bien, ¿no? En fin, como que de aquí al futuro me da la sensación que Argentina como que va... Pinta bien, pinta bien hacia allá. Vamos a volver. Vamos a volver. Ahí está. ¿Y cómo te pareció la noche? Bueno, estaba un poquito apagada porque además estaba el factor del COVID, que había una tercera ola y... Ah, ¿qué fue? ¿20, 21? ¿Este enero fue? Sí, sí, sí. ¿22? Sí, sí, entonces, bueno, había gente varada en Montevideo, había como una tercera ola, un calor. Entonces, sí que no tuve como esa experiencia de ir a los teatros, de ir a los boliches o, bueno, en fin, bares o lo que pudiera tener la oferta nocturna. Igual son tres cosas diferentes, el boliche, el teatro y el bar. Exacto, exacto, exacto. Realmente no experimenté tanto eso, sí que fuimos a unos restaurantes muy buenos, este, en fin, conocí, conocí un poquito de la noche, pero sí que siento que me faltó, ya será para la próxima. Debe ser bueno. Bueno, genial. Igual ya soy un hombre adulto yo, pero no me acuerdo. Pero, ¿podés vivir sin comer picante? Bueno, fue... O estando acá, ¿qué hacías? Le ponías pimienta, 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 todo. Porque nosotros comemos cero pimienta acá, cero picante. Sí, y mucho pan, ¿no? Y mucha carne. Sí. Es un cambio radical de alimentación que no es fácil llevar, tanto para un mexicano en Argentina como para un argentino en México. Sí. Son brutales los cambios. Uno como que está, en fin, uno es, en fin, como muchísimo más de lácteos y carne y el otro más como de, y pan, y el otro es de tortilla y vegetales. Incluso la pizza, porque ustedes tienen esta cuestión de la pizza estadounidense, yankee. Exacto. Nuestra pizza es totalmente diferente a la estadounidense. Es más, es otra pizza la que está acá. Exacto. ¿Cómo te llevaste con la pizza de acá? ¿Te gustó o te pareció...? Bien, bien, bien. Por ahí fuimos a este lugar, se ha olvidado el nombre. A Guerrino. ¿Puede ser? ¿En San Telmo? Carrín. No, esto está en Corrientes, Corrientes y el 9 de Julio, por ahí. No, pero... Habría sido La Boca, habría sido a... A Banchero, a Banchero. No, ni siquiera realmente creo que era pizza, sino que era este pan... ¿Pizza de la Barrilla la comiste? No, no, no. Un tipo como de pan, como más... Ah, ¿lo compraste en la calle? No, en un localito... Pero que estaba revuelto, estaba revuelto. Estaba relleno como de jamón y queso, tomate y cosas así. Ah, los dos decíamos pan relleno. Un pan relleno más comido. Sí, en fin, probé un poco de todo. En fin, como que no tengo memoria de los detalles, pero sí, sí, pues en fin, como muy diferente a lo que comemos acá. Bien. A ver, pasemos. ¿Una obra de arte? ¿Una obra pictórica? ¿Qué será? ¿Una artista que te interese hablar? Pues depende del enfoque, o sea, con el que nos relacionemos acá en el estudio. O un mexicano, para que conozcamos. ¿Alguien mexicano que... una artista mexicana que debo conocer? Bueno, está el trabajo... o sea, digo, me... Está un grabador mexicano que se llama Guadalupe Posada, de principios del siglo XX, que es genial. ¿Guadalupe Posadas? Sí, Posada. Posada. Pero bueno, o sea, él hizo como... Ah, la del... Bueno, esta imagen es muy conocida, pero no sé si es conocida por... siempre está en todos lados. Claro, esas son como las más populares, las más icónicas, donde reflejaba como estas calaveras y la muerte, pero hizo un trabajo gigantesco de grabado a principios del siglo, casi como que retrató la época de la Revolución Mexicana a través del grabado, ¿no? Y nada, como que construyó una cierta identidad nacional, pero también le metía un tono ahí medio... en fin, como ficcional, como cómico, pero también como muy relacionado con la muerte. En fin, como que creo que debe ser un poquito previo a los muralistas, o casi contemporáneo a Diego Rivera Orozco y a Siqueiros. Sí. No es una celebración a los muertos, sino porque es un país que ha vivido... se le han cruzado todo tipo de guerras en los últimos cuatro siglos, ¿no? Entonces, en fin, como que creo que son lecturas a través como de estas imágenes relativamente cómicas, pero también con una carga ahí crítica y un poco como desgarradora, ¿no? Sí. ¿Y por qué siempre el esqueleto? ¿Por qué la muerte siempre es el esqueleto, desde la calavera? ¿Cuál es la simbología que le toman? ¿Por qué el muerto es siempre un esqueleto? No sé, es una buena pregunta. ¿O vos cómo lo tomás, que sea un esqueleto, una calavera? Bueno, o sea, como que en mi interpretación es como la manera más cruda de ver un cuerpo humano, ¿no? O sea, ya cuando te encuentras un esqueleto o tienes esa relación con el esqueleto es porque igual fue un cuerpo que fue abandonado y que pasaron muchos meses para que llegara a ser el esqueleto, ¿no? Además, es verdad, siempre está contento el esqueleto. Bueno, aparte, el esqueleto tiene la sonrisa del macilar, no sé. Pero siempre están contentos los dibujos. Sí, sí, sí. Digo, hay toda una mitología ahí con esta figura de la muerte. Hasta se casan, ¿no? Muertos también. Exacto. Entonces, bueno, como que, en fin, son personificaciones de la muerte en México y por alguna, digo, debe de tener, hay mucha historia ahí detrás que no conozco, pero es una manera interesante como de aproximarse a la cultura, a la construcción de la cultura tradicional mexicana del principio del siglo y una referencia que creo que puede ser un poquito más atemporal y también más contemporánea es los libros de Juan Rulfo, ¿no? que también son muy viscerales, ¿no? Son muy fuertes, donde lo que se retrata de México es un México donde la muerte... Ah, un escritor. Es un escritor. Es un escritor. Probablemente el escritor más profundo del siglo XX en México junto con Octavio Paz. Bien, ahí está. Pero bueno, Juan Rulfo era un escritor más de ficción, mientras que Octavio Paz era más poeta y ensayista. Entonces, bueno, Pedro Páramo, ¿no? O El Llano en Llamas. Son dos lecturas que si buscarías alguna como recomendación de esta representación de la realidad mexicana, leer El Llano en Llamas es como leer la historia contemporánea de la guerra del narco, ¿no? O sea, es la historia de México o la independencia o la conquista. O sea, siempre son guerras muy viscerales y donde la muerte está presente y, en fin, como que el paisaje y, en fin. Acá está, El Llano en Llamas, de 1953. Exacto. Sí, sí, sí. Esa es una muy buena referencia de lectura. En fin, como... Y Pedro Páramo es del 55. Exacto. Sí, que tienen esta relación con Guadalupe Posadas, de este concepto que se desarrolló mucho en México de arte, que es el realismo mágico. Es decir, son representaciones extremadamente realistas, pero donde se cruzan como fenómenos mágicos, ¿no? Este, la muerte llega, como que se avecina, se siente, no sé. Por ahí yo creo que... No sé si Cortázar como que en algún momento como que se relacionó con ello, pero me imagino este cuento de la casa tomada, ¿no? Donde hay esta fuerza que como que... Los hermanos que se van moviendo por la casa hasta salirse. Exacto. Como que pudiera tener un tinte como de realismo mágico también, porque son estas energías que algo generan que te transforme como tu realidad, ¿no? Bien. En fin. Y mira, y bueno, ya terminamos. Nací en el 17 y muy bien en el 86, así que no pudo ver el mundial. ¿Estabas vivo en el 86? Yo tenía un año en el... No, 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 me faltaba un año para el 86. Mi hermano tenía un año, él sí pudo estar presente. Ah, sí que no estuviste presente. No, 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 pero tengo la teoría de que... Ahora está la recarnación de Juan Luflo. Puede ser, puede ser inmediata. ¿Qué día naciste? El 11 de agosto. ¿Del 86? Del 87. Ah, no, tardaste mucho. Sí. No sé cuánto... ¿Cuánto es el tiempo que uno tarda en morir y en volver a nacer? ¿Un año? Yo creo que es muy relativo, ¿no? Yo creo que... Yo creo que si escogen un cuerpo... Hay unos que se cuelan en la fila y toman un cuerpo. Hay otros que deciden... Esperar. Esperar un tiempo, ¿no? Claro. Sí, capaz que Juan Luflo empezó a pensar mucho, ¿no? Puede ser. Puede ser. Él ya necesitaba canalizar en otro cuerpo. Claro. Me gusta, me gusta la teoría. Sí, bueno, yo tengo la teoría que, al decir al principio, hay un artista visual que se llama... Ay, Juan Greco, Alberto Greco, no sé si lo conoces, un argentino. Sí, creo que vi... Es el que... Ah, claro. Vi su exposición en... Creo que en el Museo de las Artes. En Mamba. Sí, en el Mamba. Es fascinante. Espectacular exposición. Bueno, yo siempre... Yo como soy A.G., pues soy Adrián Gasparo, ni eres Alberto Greco. Y él se mató como en el 70 y algo. Viste que su última obra se puso fin en su mano y se pegó un tiro. Y se grabó. Y el video existe. El video lo tienen los padres. Se lo mandó a los padres. Bueno, entonces, ya siempre dije que yo era la encarnación de Alberto Greco. Y... Pero esperamos que no se diga sus prácticas. No, igual yo ya... Él se mató más joven que yo, así que... Ah, bueno, entonces ya estás. Ya cruzaste esa... Aparte, no soy tan genio tampoco como él. No, no, no. Pero bueno, hay algo de la gente. Lo bueno que tenía él era esto de los señalamientos, ¿no? Que él decía qué es arte y qué no es arte, ¿no? Entonces, venía a vos, te tocaba con el dedo y te decía, es una obra de arte. Y te catalogaba. Sí. A ver si es un tipo muy interesante. Fascinante, sí. Muy complejo. Y otra cosa que me gusta mucho es que no importa lo que haga el artista, ¿no? Sino lo importante es que la obra es que está hecha por ese artista, ¿no? Una obra puede ser mala o buena, pero lo que importa es quién la hizo, ¿no? Para que esa obra sea buena o no, o interesante o no. Totalmente. Y un pasito antes es que lo importante es que se haya hecho. Claro. Porque se acostumbra mucho a... No, estas cuestiones también de... Es como Andy Warhol, ¿no? Andy Warhol saca una Polaroid, como la esposa acá, soy vos. Pero bueno, la de él valen 10 millones de dólares, la mía valen un dólar, ¿no? Sí, valen un dólar. Pero bueno, valen 10 millones de dólares porque la sacó Andy Warhol, no porque sean buenas o malas las otras fotos. Importa el artista ahí. Totalmente. Sí, sí, coincido, coincido. Eso es el arte moderno, ¿no? Pero bueno. Pues sí. Bueno, ¿qué hagas mañana viernes en la Ciudad de México? Bueno, mañana salgo a supervisar una obra a una ciudad que está un par de horas de acá. Bien. Y nada. ¿Trabajás? Sí, a seguirle dando. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, nos veremos alguna vez que regreses a Buenos Aires. O que tú vengas para acá. Sí, pasa que tengo que conseguir un pasaje o algo. Claro, claro, claro. Pero bueno, este... Capaz sea más fácil que vengas vos. Es lo mismo. Tendrías que yo conseguir un pasaje para allá. Claro. Bueno, ahí está la... Aparte, yo quise participar en la Bienal y... Y no soy lo suficientemente marginal para la Nueva Bienal. ¿Viste que la Nueva Bienal se llama El Margen? Habitar El Margen. ¿La Iberoamericana o la...? Esa, la Iberoamericana. Sí. La Iberoamericana. Habitar El Margen. Y digo, bueno, más marginal que yo que hago esto con un celular. No hay. Esto es súper marginal lo que estamos diciendo. Y no quedé seleccionado. Eso no lo podía creer. Bueno, pues... En fin. Como que tendremos que celebrar la marginalidad desde aquí mismo. Claro, es como que la marginalidad... No entro en la marginalidad española todavía. Pero bueno. Sí, exacto. Qué feo título, ¿no? Qué feo eso, ¿no? Esa cosa de... Bueno, soy español y voy a ver qué es lo marginal de América y lo voy a poner en un museo, ¿no? Es bastante feo. Totalmente. Tendré que cambiar el nombre, ¿no? Se acostumbra, se acostumbra a esos temas. Y si sos mujer, más marginal sos todavía, ¿viste? Porque ahora van todas las mujeres. Claro. Porque como, bueno, más marginal y mujer no... Es como horrible todo el mensaje de la Nueva Bienal. Es, sí, es muy incongruente y es... En fin, es horrible, como dices. Porque hacélo con tu gente, hacélo con Suecia lo de marginalidad. Exacto. Atrevete ya a Suecia. Decir, che, vamos a ver los marginales de Suecia. Exacto. ¿No? Exacto. Con esa mirada superior hacia nosotros. Me molestó mucho la curaduría esa general de la Bienal. Sí, digo, yo no me metí tanto. Tendría que entender un poquito más el fondo, pero... Yo por qué participé. Son cuestiones muy delicadas y... Pues sí, ¿qué te digo? Como que pueden haber ahí muchos errores. Festejate de los colonizadores. Premiemos a los pobres. Exacto. ¡Ah, esos pobres! Te voy a dar un premio. Qué bueno. Tal cual. Así que bueno, a los malditos millonarios, que sigan bien. Que vean Plot o toda esa gente, otra gente. Y acá los pobres estamos acá solos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos veremos por ahí. Hasta la próxima. Muchas gracias, eh. De nada. Chao, chao. Chao.